Bueno, hoy quiero dedicar esta canción a mi hermano Pedro Coe y a todos sus colegas de las compañías de operaciones especiales. A Pedro porque es su santo y a todos sus colegas porque son compañeros de armas. Resulta que esta canción que voy a cantar, Banderita, es del maestro Alonso del año 1919 y se inauguró con una, lo que entonces se llamaban revistas y hoy se llaman musicales. La diferencia es que entonces en la revista salió un montón de señoritas con todo el muslame en el aire y alguno hasta rebuznaba. Ahora no, ahora la cosa es más seria y más formal. Pues eso, y ahí se cantó esta canción que se ha desfilado después infinidad de veces. Pero que sepáis el origen de esta canción, por eso os lo he explicado. Y vamos con ella, Banderita. Ahorita. 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 De esta manera cantaba, como el vino de Cere, el vinillo de Rioja, son los colores que hierva, la banderita española, la banderita española. La banderita española, el vinillo de Rioja, son los colores que hierva, la banderita española. La banderita española, banderita tú eres roja, banderita tú eres guanda, llevas sangre y llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si es que muero en tierra extraña, solo quiero que me cubran con la bandera de España. Llevas sangre y llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si es que muero en tierra extraña, solo quiero que me cubran con la bandera de España.